Anoche, anoche alcanzamos a informar un tema que ha conmovido Morelos, la zona de Cuernavaca, el asesinato en Temisco, la zona, vamos a llamarla así, la zona metropolitana de Cuernavaca, de cinco personas, entre ellos el señor Alfonso Gamboa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado, una persona cercana al expresidente Peña Nieto, lo mataron con cuatro familiares suyos, hoy obtuvimos más información de cómo se dio esta ejecución, porque eso fue una ejecución. Faltaban 10 minutos para las 4 de la tarde cuando las llamadas de emergencia llegaron al centro de control C5 de Morelos. Los reportes indicaban que se habían escuchado disparos en el lote 2 de la calle Brisas del Pacífico del fraccionamiento a las brisas en Temisco, Morelos. Cuatro hombres altos y con el rostro cubierto ingresaron a la vivienda, dos de ellos portaban armas de fuego cortas. Ubicaron y seleccionaron a sus víctimas, los cuatro hermanos Gamboa Lozano, Alfonso Isaac de 39 años, Ricardo de 44, Edgar de 37 y Miriam de 43 años, así como su madre Patricia Lozano. Les dispararon dejando sus cuerpos en el pasillo de acceso a la vivienda y en el comedor del jardín. Los cuatro asesinos huyeron del lugar a bordo de un vehículo Renault Clio color azul con placas del Estado de México, el cual fue localizado minutos más tarde en el kilómetro 84 de la carretera Federal México-Acapulco. Los asesinos dejaron con vida a los hijos y esposas de sus víctimas. Hasta ahora no han sido capturados. Este vehículo color azul fue ya detenido hace unos minutos. Fuerte movilización policíaca en toda la zona. Ahora venimos del fraccionamiento de las brisas, donde fueron ejecutadas cinco personas. ¿Qué decir frente a esto? El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, participó en una videoconferencia con senadores. Fue llamado a aclarar dudas sobre el acuerdo que regula la participación de las Fuerzas Armadas, precisamente en Tarea de Seguridad. El secretario Durazo afirmó que este acuerdo no implica un cambio en la estrategia. Y entonces, Alfonso Durazo dijo que mientras en julio del año pasado había 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas apoyando a la Guardia Nacional, para mayo de este año solo hay poco más de 2 mil elementos. Es una contradicción hablar de militarización cuando el número va a la baja y las atribuciones que tiene el Ejército como coadyuvante también están muy acotadas. Gracias. Gracias.